Sí, y muchos del pacto histórico no lo asumen así tampoco. Sin embargo, por lo menos en Bogotá, un concejal electo, uno de los más votados en la capital, fue Daniel Briseño, concejal electo por el Centro Democrático. Y Daniel Briseño se dio a conocer precisamente como analista político, pero principalmente por sus denuncias en torno a la contratación pública en el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales. Lo tenemos hoy en la línea, concejal electo Daniel Briseño. Bienvenido, mil gracias por atendernos y felicitaciones por su elección. Hola Camila, un saludo para ti, para Sebastián, para Claudio, para todos los que están en la mesa. Suena raro esa palabra, concejal electo, que me digan concejal, pero muchas gracias. Pues sí, concejal electo, y ahí es donde yo voy. ¿Usted cree que su triunfo obedece principalmente a esas denuncias que usted hizo en contra del gobierno? ¿O también, pues obviamente que tuvo una palanca importante de un partido como el Centro Democrático y demás? ¿Pero esa bandera que usted tomó cree que fue la que le dio el triunfo en Bogotá para ser concejal de la ciudad? A mí yo creo y estoy totalmente seguro que lo que llegó a respaldarnos y a llevar esta gran votación de 48 mil votos al Consejo de Bogotá tiene que ver en primer lugar con habernos presentado como una propuesta de control real y efectivo. No solo hacemos denuncias en contra del gobierno Petro, también los hice muchas, en contra del gobierno de Claudia López, Daniel Quintero, estuvimos monitoreando el tema del PAE también en Magdalena. Entonces, esa visión de que la gente ve que sabemos hacer control, de que podemos hacerlo, y que además entendemos también cómo funciona el Estado y el Distrito, creo que nos lleva a eso. Pero en segundo lugar, creo que también la forma en que hicimos la campaña nos lleva a esto, es que decidimos hacer una campaña de opinión. No tuve diles, no tuve líderes, simplemente hice una campaña de redes sociales y calle. Entonces, yo creo que es esa combinación en donde le mostramos y le enseñamos a la gente desde lo digital y en la calle lo que hacemos, y a la gente le gustó mucho el trabajo que dimos y los resultados que hemos dado también. Entonces, yo creo que es lo que nos lleva a obtener esta votación. Albriseño, felicidades. Y una pregunta importante es, ¿usted en qué se diferencia, digamos, con la clase política tradicional del Centro Democrático, que en su momento fue la fuerza más importante del país, y es cierto que estadísticamente perdió mucha fuerza en los jóvenes, y con usted de pronto tiene la esperanza de recuperarla? ¿Usted en qué cree que se diferencian las formas y en el fondo con los políticos famosos e importantes del Centro Democrático, que ya son más mayores que usted? Bueno, en primer lugar, que yo no hago política ni gremial, aunque respeto a los que hacen política gremial, tampoco hago política de apellido. Yo soy una persona que vengo de una familia normal, en mi familia no hay nadie político, que estudió con el ICTEX, que se conectó en la calle con la gente, pero sobre todo que está hablando de cosas muy específicas y muy importantes para los jóvenes. Les hablamos de la necesidad de tener una tarifa diferencial de transporte público, también les hablamos de la necesidad de reducir el derroche de 1.2 billones de pesos que encontramos en el distrito en los últimos años para poderlo destinar a más programas como Jóvenes a la U. Nos dimos la pela por defender los colegios en concesión. Y además, yo creo que las formas tienen que ver también en cómo se le habla, lo que usas en las redes sociales, el respeto que tienes, el no estar en discusiones que yo les llamo a veces banales. No hacemos ataques personales, ni siquiera al presidente de la República, no hacemos ataques personales al pacto histórico. Planteamos un debate de altura, planteamos un debate sobre los datos, sobre los contratos y la forma de hacer política indesputablemente nos diferencia de todos, porque no teníamos ediles, no gastamos grandes sumas de dinero en esta campaña y sobre todo, que eso es muy específico y muy importante, ningún congresista, ni siquiera el Centro Democrático nos puso un solo voto. Yo creo que ahí está como tal la diferencia. Pero, concejal Briceño, usted dice que usted es un voto de opinión y de verdad, ¿cómo se puede definir a sí mismo voto de opinión si tiene detrás un partido que ha tenido toda una fuerza electoral, que ha tenido fuerza en el Congreso, que ustedes fueron, pues hasta ahora son siete curules obtenidas, ¿cómo puede decir que es de opinión? Si tiene toda la fuerza electoral del Centro Democrático, que además tiene uno de los líderes que puede ser el político más importante, uno de los políticos más importantes de Colombia, que es Álvaro Uribe. Claro, yo soy un político de opinión porque la política de opinión, la política de opinión, tú intercambias ideas, expresas opiniones, le dices a la gente lo que piensas, le dices lo que propones y no le ofreces absolutamente nada. Yo del Partido Centro Democrático, del cual recibí el aval y el apoyo administrativo como lo recibió cualquier candidato, fue eso, no recibí ningún privilegio de estar sobre los candidatos, me estuvieron en algún momento ofreciendo la cabeza de lista, decidirme en el número 45, entonces no recibí como tal ese extra de votación que, por ejemplo, pone la cabeza de lista. Una cabeza de lista usted parte con una votación en el Partido Centro Democrático muy importante y eso le da a usted la oportunidad de crecer de ahí para adelante. Yo inicio una campaña desde ceros, una campaña que duró exactamente tres meses, lo que era permitido por ley, pero yo sí me considero un candidato de opinión porque no tenía ni estructura, no tenía ningún nicho tampoco político, no tenía ningún grupo de interés apoyándome, ni animalistas, ni cristianos, ni nada de esto como sucede también en otras campañas. Entonces, literalmente fue pura opinión. Yo el día de ayer, el día electoral, no sabía quién iba a salir a votar por mí, no sabía cuántos iban a salir a votar por mí y no sabía ni siquiera dónde estaban. Eso es lo que me define como un político de opinión. Concejal electo Daniel Briseño, usted se dio a conocer, como lo decía yo al principio, por sus denuncias muy rigurosas en torno a la contratación pública tanto del Gobierno Nacional como de la alcaldesa Claudia López. Ahora que está en Bogotá, o sea, elegido para ser concejal de Bogotá, ¿su concentración estará en ponerle esa lupa a la administración de Carlos Fernando Galán y se va a olvidar del Gobierno Nacional o qué va a hacer? No, mira, aquí la gente nos dio un bote de confianza y obviamente ahora tenemos que triplicar el trabajo. Tenemos nuestro trabajo como concejal de Bogotá que tiene que estar enfocado en llevar y sacar adelante los proyectos de esa ciudad, en controlar todo lo que pasa aquí en la administración, en controlar los 14 sectores de la administración distrital, en mirar transversalmente los temas que nosotros normalmente le ponemos lupa. Pero al tiempo también nos toca sacar y nos toca reservar una buena porción del tiempo para seguir haciendo una debería a nivel nacional. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a hacer las dos cosas a la vez. Claro está, vamos a enfocarnos en el tema también de Bogotá muy, muy profundo, porque pues para eso no se eligieron. Pero al lado de eso vamos a seguir con las denuncias en Bogotá, pero sobre todo en Colombia también, pero sobre todo también vamos a comenzar a enseñarle a la gente a hacer control. Yo creo que es importante que tanto en Bogotá como en todos los municipios del país la gente aprenda a hacer control. La gente no le coma cuento al político, ni al concejal, ni al diputado, ni al alcalde, que la gente al menos sepa si esa vía que hicieron costó tanta plata, si eso que compraron costó eso que les dijeron que costó. Yo creo que desde ahí tenemos una labor. Nosotros le hemos enseñado a mucha gente a hacer control en varias partes del país y eso es lo que vamos a seguir haciendo también. Pues es el concejal electo de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño, uno de los más votados con 49 mil votos. Felicitaciones y mil gracias por haber estado con nosotros. Un feliz resto de día. No, a ustedes Camila, a todos los que están en la mesa, Dios los bendiga y gracias a todos los bogotanos que nos acompañaron en este proyecto.